Canta el corazón Que mis ojos ya te vieron por aquí Que he soñado con tu risa Que he pasado por tu casa He venido porque quieres ser feliz Canta corazón Que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado cada carta Que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te pensaba Aferrada a mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente Volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que en mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón Que la vida estaba escrita Que ella y yo Éramos abril y marzo Una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos Como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba Aferrada a mis manos Y con la lluvia consolaba Tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que en mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije cantando Te lo dije de frente Que en mis besos no puedes Que en mis besos no puedes Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Que en mis besos no puedes